Hola, muy buenas. Soy Manuel Requena y te doy la bienvenida a este nuevo vídeo de los mensajes de tu cuerpo. Hoy quiero hablarte del significado espiritual del frío. ¿Qué significa cuando tenemos frío? Ya sea en todo el cuerpo, que de repente nos da frío, o en alguna parte del cuerpo. Los pies fríos, las manos frías, etc. Bueno, pues en general el significado espiritual del frío está relacionado con el miedo. El frío es más o menos parecido al miedo. ¿Pero de qué manera exactamente? Bueno, pues por ejemplo, si tienes frío porque hace frío, normalmente no está relacionado. Pero si estás en una habitación donde hay otras personas y ves que la mayoría de las personas no tiene frío y tú sí, pues normalmente es porque tu mente está enfocada en ciertos pensamientos basados en el miedo. En que algo puede salir mal, puede ser un miedo futuro, puede ser un miedo en el presente, etc. Pero voy a ser más específico. Normalmente sentir frío en el cuerpo cuando no lo hace está relacionado con que estamos siendo saludados o visitados por una presencia de polaridad negativa. ¿Qué es esto? Pues es una entidad que ha elegido el camino de polaridad negativa, que es el del control o el poder sobre los demás, etc. En contraposición con el camino positivo, que es el del servicio a los demás, que implica igualdad, aceptación, afecto, etc. Bueno, pues en el universo hay entidades de todo tipo, hay muchos seres de amor y también hay seres que han elegido la polaridad negativa. Y a veces cuando nosotros estamos tratando de buscar el camino del amor o llevando amor porque nos dedicamos a ayudar a los demás o porque ofrecemos oportunidades de encontrar el amor o lo que sea a otras personas, pues hay una ley espiritual que dice, que es la ley del libre albedrío, que tiene que haber equilibrio. Entonces se nos va a ofrecer una oportunidad de tener miedo, de dudar del amor. Esa oportunidad nos es ofrecida por estos seres, que a algunos le llaman la leal oposición, porque nos saludan y nos hacen pues como que si tenemos ya algún miedito, pues oye, ¿y si sale mal este proyecto que quiero hacer? Pues viene este ser y a lo mejor como que te manda alguna energía de, ah, asústate más, va a salir fatal. ¿Vale? Si sentimos ese frío es posible que estemos siendo saludados por una entidad negativa. Eso también lo podemos notar si tenemos, por cierto, zumbido en el oído izquierdo o dolor en la base del cráneo. También son otros dos síntomas que nos pueden ayudar a saber si es un saludo psíquico. ¿Vale? Pero no pasa nada. En ambos casos lo único que tenemos que hacer, tanto si lo es como si simplemente nosotros hemos entrado en miedo, pues es recordar el amor. ¿Cómo recordamos el amor? Pues recordar que tenemos conexión siempre con el amor a través del corazón. ¿Vale? Imagínate como una columna de luz que te conecta con el cielo y con la tierra y recuerda que tú siempre tienes conexión con el amor. Que tú eres el creador y dentro de ti está todo el amor y el poder del universo. Entonces no hay nada afuera, ningún evento, que te pueda hacer daño, nada puede salir mal. ¿Vale? Es recordar que todo está bien y que todo va a estar bien. ¿Vale? Si tenemos, por ejemplo, frío en las piernas o en los pies, nos habla de miedos del futuro. Si miras vídeos sobre los pies o las piernas, verás por qué. Porque están relacionadas con el futuro. Si es en las manos o los brazos, es el presente. Acción en el presente. ¿Vale? Cada parte del cuerpo tiene un significado diferente y nos va a hablar del área en la que sentimos ese miedo. ¿Vale? Entonces en el amor lo que hacemos es imaginamos luz, imaginamos un sol dentro de nuestro pecho, nuestra conexión con el amor y, por ejemplo, si percibimos o nos da la impresión de que puede ser una entidad que puede querer meternos miedo, pues le mandamos amor. Le decimos gracias por ayudarme a ver mis miedos y pues te deseo lo mejor y te invito a que vayas a otro lugar donde tu servicio sea bien recibido. ¿Vale? Si le mandas amor genuino, pues no puedas resistirlo porque no va con su polaridad y se irá. ¿Vale? Y si simplemente tienes miedo, pues simplemente se te quitará cuando conectes con tu corazón y con el amor y te notes que tienes esa conexión siempre con el amor. Que por mucho que tu mente te diga, uy, si esto sale mal, tú dices, no, no, no puede salir mal porque yo estoy conectado con el amor, conectada con el amor y todo va a salir bien. Hay amor para mí en la vida. Sea lo que sea, sabré afrontarlo. ¿Vale? Repítete cualquier mensaje que te recuerde que siempre tienes la protección del amor y verás que los miedos poco a poco desaparecen. Es importante que no te obligues a quitarte el miedo, sino que abraces ese frío. Que tienes frío real, pues ponte mantas, cualquier cosa que te recuerde que tienes calor, que tienes amor, que tienes... porque a veces se nos olvida, ¿no? Y por mucho que nos repitamos, pues oye, pero hace frío. Bueno, pues te pones mantas, te pones jerseys, te pones lo que necesites y recuerdas que el calor, el sol está aquí en tu pecho, está en tu corazón, aquí. ¿Vale? Te das mucho amor, te abrazas, te perdonas por tus miedos y dices, bueno, pues tengo miedo, no pasa nada, me perdono. Abrazo a mi niño que tiene miedo, a mi niña, le digo tranquilo, tranquila, todo va a salir bien hasta que se le pase. Y ya cuando me haya abrazado bastante verás que de repente vuelves a tener calor, vuelves a estar bien, una temperatura normal. ¿Vale? Pues nada, espero que te sirva, que te ayude en tu camino. Si quieres más información, como siempre, tienes en mi página web losmensajestetucuerpo.com, en mi canal de Facebook, Manuel Requena los mensajes de tu cuerpo y en YouTube también Manuel Requena los mensajes de tu cuerpo. Espero que te sirva en tu camino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!